La cultura menelaria y el moderno dinamismo de la cultura china han fascinado desde hace décadas al mundo editorial. Este miércoles, 15 autores, traductores y editores extranjeros recibieron un reconocimiento en los premios especiales del libro por su contribución a la difusión de la cultura china en el mundo. En una ceremonia celebrada en Beijing, 12 autores y traductores extranjeros recibieron el premio especial del libro de China. A otros tres les fue entregado el premio en la categoría de jóvenes estudiantes. Los receptores y sus representantes asistieron a la gala junto a delegados de universidades y editoriales chinas. Entre los galardonados había personas de Uzbekistán, Kirguistán, Nepal, Irán y Marruecos y sus obras cubrían un amplio número de intereses literarios. Algunos aportaron interpretaciones de textos antiguos como las Anacletas de Confucio o la novela clásica Peregrinación al Oeste. Otros se centraron en historias de escritores chinos modernos como las del Premio Nobel de Literatura Moyán o títulos como la Gobernación y Administración de China de Xi Jinping. Se trata de la duodécima vez que se entregan estos premios desde su fundación en 2005 y los galardones están patrocinados por el gobierno chino. Durante sus años de existencia más de 100 personas de 50 países y regiones han recibido estas condecoraciones. CGTN en español.